Este es el año de las Américas. Esto no solo es bueno para la región y para el país, sino que también provee resultados que los Estados Unidos desean. About multiple things, but important in the United States. Para nosotros y los Estados Unidos detener la migración, pero también es importante ayudar al gobierno de Honduras para ver cómo podemos solucionar esto. We also have certain conversations con el presidente Hernández sobre los vínculos económicos que hay entre nuestros países y sobre el comercio que puede llevarse a cabo. Continúe a grow.